Es un día muy duro, mucha lluvia desde el principio, la verdad una pasada para ser en Ciudad de Almería y bueno, nos hemos dejado unos segunditos con Vincenzo sobre todo pero bueno, yo creo que hemos recuperado bastante tiempo a mucha gente, la vuelta todavía es larga Has atacado el primero, te deberías con fuerza, has visto a Chávez mal, Aro acaba de entrar A 1'31 Había mucha gente que iba en la cuerda, si dejabas pasar la oportunidad, eso voy a hacer que la gente luego fuera fácil a rueda entonces he preferido hacer un esfuerzo, en vez de esperarme aquí al final, hacer un esfuerzo un poquito antes para romper y descolgar a bastantes favoritos que sabía que se iban a quedar, así ha sido y nada, ahora recupero para mañana Chávez a 1'34 de contador Se queda tercero la general y cuarto David de la Cruz Ha perdido en meta 2'04 Chávez Ha mandado a parar a Nieve, Nieve iba cerrando el buco de Nivali y le ha mandado a parar para que le esperara Yo creo que quizá iba un poco incómodo, pero bueno, ya sabemos cómo es él Se recupera y así lo ha hecho Es una vuelta de regularidad, si hay que conseguir repudio Sí, sin duda, es una vuelta de regularidad porque hay días en los que jugar se puede perder muchísimo tiempo y bueno, pasito a pasito Es que Chávez ha perdido un minuto y medio contigo, Alberto Sí, es un puerto muy duro, es un puerto muy duro Venga, esto es muy largo Se da la vuelta y se va al control, Alberto Bueno, 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 bueno Mucho hay miedo Noline, polish te va a Medien Noline, chapel Noline, Ducham Noline, Noline,